Grupo Chefs Si ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo, los momentos de placer Voy a dejar en el olvido, cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad Hoy esta noche por testigo, me marcho sin mirar atrás De mi no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti Te llevaré mis pensamientos, deseándote que seas feliz Me esta doliendo dejarte, se que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido, te dejaban en olvido Sé que yo soy el culpable, me esta doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino, descubrido tu destino Yo ya no puedo quedarme Y para el consul Con tal sentimiento Grupo Chefs Me esta doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino, descubrido tu destino Yo ya no puedo quedarme Yo, yo seguiré por mi camino Es contigo tu destino Yo ya no puedo quedarme Yo ya no puedo quedarme